Bienvenidos, estamos aquí un día más en Novatec, tu canal favorito de tecnología y lo sabes. Y estamos aquí un día más para poder borrar todas esas aplicaciones basura, los bloatware que se suelen llamar. Que son ese tipo de aplicaciones que ya te vienen predefinidas con el sistema operativo, perdón, preinstaladas mejor dicho. Que no se pueden borrar, el sistema operativo no te lo permite. Entonces en este caso yo os voy a traer una herramienta muy buena con la que poder borrar este tipo de cosas. Porque si no quieres la alarma, no quieres el calendario, yo que sé, no quieres cualquier tipo de aplicación porque no la utilizas. Pero sin embargo el sistema operativo de por sí no te deja. Esto es lo mismo que pasaba con el Android. Que de hecho si os metéis en nuestro canal podéis observar ahí que tenemos un vídeo que se llama como borrar las aplicaciones de fábrica en Android. Y no es necesario tener un teléfono ruteado, simplemente descargar un par de programas con el ordenador, haciendo el modo de curación, de USB y toda la historia. Podéis borrarlo con el CMD o en este caso con la PowerShell de manera muy fácil y muy sencilla. Pero más fácil y más sencilla es como vamos a borrar nosotros este tipo de programas. Que en este caso, mira, si nos venimos a configuración y nos venimos a aplicaciones y características. Nosotros podemos observar que tenemos aquí la calculadora que en este caso sí que nos deja desinstalar. Pero bueno, vienen aquí como una especie de herramientas que nosotros no hemos descargado, que ya vienen predefinidas. Y que sin embargo no nos deja borrar Microsoft. Por ejemplo esta de Paypal, pues yo no la he utilizado ni creo que la vaya a utilizar nunca jamás. Ni el portal de realidad mixta tampoco, pero sin embargo no me da la opción de poder desinstalar este tipo de aplicaciones. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente venirnos a nuestro navegador favorito. Vamos a entrar en este enlace que por supuesto lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para que se os sea mucho más fácil poder acceder al navegador y entrar. Y directamente pues vamos a entrar aquí en la última versión y la vamos a descargar. La vamos a descargar. Esto es sencillito rápido. La tenemos aquí. ¿Vale? Y este sería. Esta es la HomePay. De hecho estas dos no sirven para nada. Sería esta de aquí. Esta aplicación puede depender de otros archivos comprimidos de esta carpeta. Para que la aplicación se ejecute, pues bueno, la vamos a extraer todos. ¿Vale? En el netc, tal. Vamos a extraerla. Vamos a entrar. Vale, ya la tendríamos aquí. Esta sería la aplicación que vamos a ver el día de hoy. ¿Vale? Es súper fácil. Esto no sirve para nada. ¿Vale? Que me había equivocado anteriormente. Es esta la que vamos a ejecutar. Y para ejecutarla la deberíamos de hacer con administrador. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a ejecutar como administrador. Bueno, ejecutamos como administrador. Le vamos a dar a que sí. ¿Vale? Y aquí tendríamos, de hecho vamos a cerrar todas estas pestañas para que se vea mucho mejor. Aquí tendríamos la herramienta en este caso que nos va a dar la opción para poder borrar esas aplicaciones que no queremos. Por ejemplo, esta de Movies Anti-Bip. Yo no la he utilizado nunca ni creo que la vaya a utilizar. La de Xbox, si vosotros no vais a jugar nunca, pues ¿para qué la queréis? Si no vais a grabar nada con la voz, pues ¿para qué queréis esto también? La de Solitario, que es simplemente un juego de cartas, que yo tampoco lo quiero. One Note, que yo tampoco este. La de News, la de Noticias, que yo no la he utilizado tampoco. Si quiero buscar noticias simplemente clico en el navegador y busco cuál es mi periódico favorito. Tenemos aquí esta del corazón, que supongo que es para medir la salud. Es decir, tenemos un montón de características, de herramientas que vienen ya predefinidas en nuestro sistema operativo. Que realmente a nosotros no nos vale absolutamente para nada. Tenemos aquí una de Food, que bueno, un montón de basura, un montón de este tipo de blogware que no vamos a utilizar nunca. Y que está ocupando memoria y está ocupando rendimiento en tu ordenador. En este caso, en tu sistema operativo. Simplemente, para poder eliminar una por una, simplemente habría que clicar en una y directamente, aquí te está diciendo, ¿estás seguro de que quieres desinstalar esta app? Pues simplemente le dices así y ya se estaría desinstalando. ¿Ves? La desinstalación ha sido satisfactoria. Le daremos a aceptar y ya está. Queremos borrar el solitario. Yo para que aquí quiero jugar a las cartas. Y si simplemente vosotros veis que ninguna de las que hay aquí, Money, Movies and TVs, es que no, no. La de Microsoft Store, pues sí está bien tenerla porque te van a dar ahí aplicaciones de Microsoft que igual te interesan. Aunque también las puedes encontrar en tu navegador. Por lo tanto, tampoco es necesario. El Skype, que yo no lo utilizo absolutamente ni la granada tampoco. Le podemos dar directamente a esta pestañita de aquí, que sería la de Remove All, es decir, remover todas las aplicaciones. La de Scan, todas, ¿vale? Y directamente te las quitaría todas. Pero podéis decir, joder, he borrado una, por ejemplo, he borrado la de la cámara, pero sí que me gustaría tenerla. Y la he cagado porque no me he dado cuenta, la he dado a remover todas y la de la cámara sí que es verdad que me ha, que he tenido un problema y la quiero recuperar. Pues no pasa nada porque la podríamos reinstalar, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Le daríamos a reinstalar, en este caso, y podríamos, yo no le voy a dar a que sí, ¿vale? La podríamos reinstalar otra vez todas. Entonces no hay problema de que os podéis equivocar a la hora de desinstalar alguna aplicación y que luego no podéis reinstalarla. Vais a tener problemas, vais a tener que coger el CMD, vais a tener que buscarlo en internet, como tal. Así que es una aplicación bastante buena que os dejamos por aquí. Espero que os guste darle mucha caña a ver qué tal os funciona. Dejarlo por los comentarios, ¿vale? Para ver si este tipo de herramientas os gustan y tal. Por ejemplo, tenemos aquí una de Reader, que supongo que es para leer e-books o leer libros electrónicos, que tampoco voy a utilizar, por cierto. De hecho, os enseñaré un método bastante eficaz para poder leer libros con tu PC de manera muy fácil y muy sencilla. Todos estos vídeos, pues bueno, a medida que vayamos avanzando en el canal y que les deis apoyo, pues iremos subiendo este tipo de tutoriales que yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que nada, le podemos, bueno, yo por ejemplo he borrado la de Food, he borrado el solitario y si quiero reinstalar, pues le daría que sí, ¿vale? Y ya volvería otra vez a tener otra vez todas las aplicaciones, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que les deis apoyo al canal, le deis like, compartáis con vuestros colegas, que os gusten este tipo de vídeos. Y nos veríamos en el próximo vídeo.